Tiene 106 años y tiene el pelo blanco de nieve Tiene un vestido negro y de madera negros pendientes 15 hijos parió su duro cuerpo y 13 amamantó del mismo pecho 13 llevó la guerra, junto a la sierra se los perdieron Se los llevó la patria, con un aire triunfante cantó el correo Cinco días estuvo sin ver el cielo, su condena fue siempre, siempre el silencio Tuvo un hijo minero y una tarde sangrienta Envuelto en sangre y lodo se lo trajeron Con el paso tranquilo subió el camino del pozo negro Y al llegar al portón extravió la mirada y escondió el suelo Con el ceño fruncido bajó pa'l pueblo Y pasó 15 días sin ver el cielo Se le endulzan los ojos cuando recuerda su primer beso Cuando estrenó vestido para el bautizo del primer nieto Y del viaje de novios y de su miedo Al entrar en la alcoba junto a su dueño Él se cansó una tarde de estar despierto Cuando estrenaba el campo su manto nuevo Tiene un hijo poeta, un carpintero y tres en México Otros dos en la mina, uno que es fraile y el más pequeño Que siempre fue muy guapo, luz cuán perfecto Hoy es una flor tierna de invernadero Ella todo es cobija bajo su manto Y recuerda sus nombres y el cumpleaños Un millonico Y recuerda sus nombres y el cumpleaños